El Ayuntamiento de Sanlúcar ha informado del inicio de trabajos de adecuación de zonas verdes y otros puntos de la ciudad previos a la plantación de árboles. La primera de las actuaciones previstas se ha llevado a cabo esta mañana en la Plaza de la Paz. El primer teniente de alcaldesa responsable del área de infraestructuras, David González, ha explicado in situ que los trabajos consisten en la retirada de ejemplares secos y enfermos cuya permanencia en espacios públicos supone un riesgo tanto para conductores como peatones por posibles caídas de ramas o incluso de troncos de árboles enfermos. Se van haciendo actuaciones por diferentes zonas como es Cabo Novar, Calle Lentisco, De Silla, junto a Huerta Grande. Es decir, estamos empezando a preparar este camino que hemos iniciado para retirar todos estos especímenes que o bien cuentan con informes de la unidad de medio ambiente o bien, por su aspecto y por la evaluación que han hecho ya los técnicos y oficiales de jardinería, estos especímenes se encuentran completamente secos. Como se puede ver, el platanero oriental que tenemos aquí, según me dicen los jardineros, la especie que es, se puede comprobar que está completamente seco, entraña un grave riesgo por caídas de rama o incluso del propio ejemplar a la vía pública, por tanto es un riesgo a los transeúntes y vehículos que por aquí transcurrían y vamos a ir haciendo actuaciones, como vuelvo a repetir, todas ellas evaluadas y controladas por la unidad de medio ambiente, por su delegada Carmen Pozo y el técnico de esta unidad y todos cuentan con el visto bueno o bien informes pertinentes que indican que hay un riesgo, que entraña un riesgo, aunque veamos algunos especímenes que pueden aparecer que están sanos, bien tienen alguna enfermedad, podredumbre o entrañen un riesgo, porque ese propio ejemplar puede hacer roturas de ramas o de zonas que entrañen un peligro. Tanto operarios de la empresa municipal Emulisán como trabajadores del servicio de parques y jardines de la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento realizarán estas tareas a las que seguirá en las próximas semanas la plantación de nuevos ejemplares, según anunciado David González. Se trata de actuaciones programadas por la unidad de infraestructuras en coordinación con la Delegación de Medio Ambiente y la empresa pública Emulisán, en torno al objetivo del gobierno local que preside Carmen Álvarez como alcaldesa de dotar a Sanlúcar de nuevo arbolado urbano, dando así respuesta a una demanda histórica de la población sanluqueña.